El otro tema por ahí de Alegres de Terán, de parte de su hijo Chuy, Gabar y familia. Un tema dedicado por ahí para... festejado. Dice por ahí. Si me matan o me muero de algo, dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás debiste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Si me marcho pa' lejan las tierras y todo un largo tiempo, no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo.